Mis faranduleros por acá, mira, como siempre, espectacular, mi querida Catiusca. Nosotros sabemos, oh, me dice, nosotros vimos obviamente la polémica que se armó entre Eder y Karen Ramírez, en donde ahora quizás se salió un poquito de las manos y a veces eso es un poco penoso. En tu programa vimos de repente que hicieron inclusive hasta una parodia. De repente ustedes no creen que quizás eso lo iba a perjudicar a su compañero. Mira, las cosas cuando se dan, se dan. Yo, como le dije a Eder, pídele disculpas a tu esposa porque acaba de decir que quiero ser famosa y ese tipo de cosas, pero la gente que me conoce sabe que nunca obro con maldad, con alevosía, que obro de la peor manera para nada. Lo hice como cuando me burlo porque me encanta y la gente que me conoce sabe que me encanta burlarme de mí misma y de las cosas que pasan. Yo lo único que puedo hacer es augurarle que tienen un nene, que por el nene traten de llevar la fiesta en paz. Y pues bueno, qué te diré, disfruté mucho la parodia burlándome de él, del momento, de todo. Pido disculpas y de pronto airí susceptibilidades, ¿no? Pido disculpas y de pronto airí susceptibilidades. Tanta seriedad y de repente el relajo, en donde inclusive lo ponían a la roca atrás, así como con poca magia, que había puños y todo. De repente pueden haber personas que pueden imaginar que la roca puede ser golpeador y no es así. No, no, no es así y la verdad es que lo aclaramos, él también lo aclaró. Se rumoraba mucho de que la estabilidad de Eder en el canal en el que estaba iba quizás a ponerse un poco en riesgo, en juego. Lo único que te puedo decir es que somos una familia y pues tratamos de apoyarnos en lo que más se puede, siempre tratando de llevar la fiesta en paz. Claro, y sin embargo también tu solidaridad con tu compañero. Es que no te puedo decir solidaridad, lo único que yo puedo decirte es que él dijo su verdad. Se salieron un poco de las cosas cuando él habló de repente de BLN, del que se hace show. Yo lo dije, yo lo dije, yo dije incluso que yo recuerdo con mucho cariño al canal donde trabajé durante tantos años, tengo los mejores recuerdos. Yo respondo por mis actos, si él se atrevió a dar esa, se atrevió a decir esas palabras con respecto a una producción, él tendrá que responder por aquello. Y qué te puedo decir, cada cabeza es un mundo. Mira, yo trabajé con canal y uno siempre tiene que ser agradecido. Para Faranduleros, Wilson Franco.